Seguimos con más canciones, más corridos para toda la gente que anda aquí presente, como no Se escuchaban dos guitarras, dos guitarronas Vámonos pues con esto Se escuchaban dos guitarras, y el relicho de un patrillo, y de la escuela salía, la letra de este corrido, porque quería pentejarle, el cumpleaños a un amigo Ocho le dice el griego, y algunos el ingeniero, yo solo sé que es un hombre muy honrado y muy sincero, dicen que el trabajo es parte de las hembras y el dinero Buena Sira y Aepacapa, muy cerca de Iva Bonica, de ese pueblo, de la sierra, donde la vida es canija Dios me trae su descendencia, hombre de un mil de cobija Aquellos que lo asolearon, y que lo vieron pa' abajo, ahora le piden los paro, otros le piden trabajo Hoy le dicen soy tu amigo, sabes que nunca me rango Yo les canto a los que no han bebido, soy amigo de los grandes, que merecen un corrido Las guitarras que escucharon, son de elegancia privada Nunca le dice amados, son de elegancia privada No seienie diariamente las puertas